Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aunque levante la mano yo ya me entero, guapi Venga Microbeat tiene distintas maneras de de producir sonido, una es notas musicales otra es la frecuencia del sonido que es lo que a mi me interesa ahora mismo porque es un parámetro físico y otra cosa es que puede hablar puede hacer, puede imitar una voz vale, entonces yo voy a usar las tres cosas para repasar los bucles, este ejercicio lo he hecho ya a ver si le doy un cambio para que no sea igual que los otros pero los bucles fáciles como el for in range esto no lo quiero voy a irme a sonido sonido puedo tocar notas musicales, música poner el tempo, si es más rápido o más lento ah, no me sabes lo que yo quiero tempo, built in, sound, pitch, aquí está sonido expresivo bueno, hay giggle, hay soniditos que bueno, pueden sonar de algo podemos poner volumen, podemos encender o apagar pero yo quiero es pitch, fijaos que cuando arrastro un bloque de esto se me arrastran dos líneas una aquí esto no lo quiero aquí arriba y otra aquí, aquí esta no la quiero aquí esta la quiero aquí al final, que ahora veremos para qué sirve y la otra es el pitch cuando arrastro pitch, lo mismo se importa música y luego el pitch lo voy a arrastrar aquí ¿por qué aquí? esto es lo que se va a repetir ahora mismo tres veces, va a sonar pi, pi, pi eso yo no quiero yo quiero que suene desde la frecuencia 400 vamos a ponerla a 300 hasta la 800 vamos a ponerla a 1000 y tiene que ir de 100 en 100 ¿vale? y aquí el pitch va a ser i porque i es la variable entonces esto va a ser pitch 300, pitch 400, pitch 500 no sé qué, no aguanto ya debe decir que diga algo por ejemplo, ¿qué quiero que diga? Ricardley, por ejemplo por decir algo ¿vale? simulador fallo que no le he puesto pausa entonces no da tiempo le voy a poner una pausa que se me ha olvidado profe, te has equivocado sí aquí pausa, sleep ¿cuánto tiempo? voy a poner medio segundo ¿vale? y ahora creo que hay algo que hace mal espérate ¿te entiende Ricardley o no? sí vamos a poner el bandolero de la sierra por decir algo vamos a poner esa sierra lo dice en inglés el bandolero quieto parado ahora quiero que haga esto al revés quiero decir de una frecuencia alta a una baja le doy la vuelta le doy la vuelta le pongo aquí mil le pongo aquí trescientos le pongo aquí menos cien y ya está le doy la vuelta ve a ver lo voy a hacer más rápido le voy a poner aquí trescientos en vez de quinientos por poner algo espérate tristísimo ¿no? pues eso es lo que hay venga